Muy buenas a todos locos de a nada, bienvenidos aquí al tercer vídeo, cuarto vídeo, yo que sé que vídeo ya no tengo ni puta idea de cómo el vídeo llegó. Bueno, vamos a seguir, no nos entretengamos. Buenos días, pensaba que no iba a visitarme nadie en este sitio tan locura, estoy muy emocionada. No, sucio abogado yo, váyase el diablo, he venido por la semi, ¿no? Antes el rey ya debajo caído. No, si he venido es porque tengo que preguntarle algo. Parasita, no me apetece que me pregunten nada, me han hecho ya bastantes preguntas pedazos de pelopicho. Y dale, cálmese, estás sustento al guardia de seguridad, yo creo que sí, guardia de seguridad. Bueno, ¿qué quiere preguntarme? Entre estas cosas, ¿cómo se puede estar tan loca, tan bipolar? Eh, hablemos. Esa mujer, ¿qué estaba con usted en el hotel? Cuénteme, a ver. ¿Podría hablarme de él? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué respira? Dinosueye. ¿Por qué pincha el teléfono de mía? Dicho así, suena tan feo, tan criminal. Esto, pinchar un teléfono es un delito, señorita Bey, y... ¿Qué? Eso se lo hicieron en el colegio de abogados, ¿no? ¡Tóquete! Es imposible hablar con esa tipa. A ver, su actitud. Dígame, ¿por qué se pone así? Si tiene aspecto de ser buena persona. Fénix, quizá tengas que ir al oftalmólogo. Lo que me faltaba, abogado carallero y la mercurosa. Dame. ¿Tendrás mañana a todos abogados o es menos de a mí en concreto? Yo creo que más bien. A ambos. Así, si le presentamos... ¿Se ha venido a casa? Mire, la verdad... Es que le he detestado. Así que le ha crecido, porque no voy a cooperar con usted. ¡Qué sorpresa! ¿No va a decirme nada con absolutamente con nada? Joder, no. Ay, Dios mío. Sí que está grabando, ¿verdad? Manías, manías. Vosotros no entenderíais. Joder, sí, bien. Ay. Sí, sí que está grabando. Venga, vamos a ir. No sé dónde ir primero. ¿Al hotel? ¿Al buffet? Vale. Bienvenido, señor. Impresionante en su actuación, si me... Si se me permite. Eh... Eh... Gracias. Siento haberle presionado de esa manera. No, no, para nada, señor. Sus esfuerzos no han hecho más que mejorar la reputación de Gatewater. ¿Mejorar? La reputación. Sí, ahora el Gatewater será el hotel donde los asesinos hacen escuchar teléfono. ¿Qué loco es ese? Cobramos un plus por relajarse en esa habitación. Será fantástico. El botón es que le subió un café a la malvada asesina. Ni siquiera se asesina. Sigo teniendo la sensación de que está viviendo en una pesadilla. Bien, y ahora dos soldados con su visita. Dígame, si puedo ayudarlo en algo. Eh... A ver... Hablemos. La siguiente a mí. Ah, no quiero parecer presuntuoso, pero nada más suela, pensé... Es una asesina. Empiezo a pensar que este individuo es el más sospechoso de todos. Eh... Cuéntame de compañero. Hablándome del hombre que acompañaba a la señorita me podría describirmelo. Oh, sí. Parecía un auténtico Casanova, si me permite la expresión. Lo suplendamos verle, señor. Él y yo estábamos hechos de la misma pasta. Amamos el peligro. ¿En qué sentido de amar el peligro? Se refiere, no me cabe duda. Especie de psicópata. ¿Tiene una foto suya? Estoy seguro que podría identificarlo. Una foto... No, no tengo ninguna. ¿Podría hablarme de ese... ¿De este hotel? Por supuesto, tengo grandes planes al respecto, señor. El nombre actual del hotel es Gatewater, pero quiero añadirle un nombre adicional. Así. El hotel Gatewater, palacio de la muerte. ¿Y bien? ¿Qué le parece? Eh... Maravilloso, la verdad. ¿Por qué nadie dice que no? What the fuck? Vaya. Parece que Gross vea ha vuelto a salir. No está lo tratando de evitarme, ¿verdad? Pero se han llevado el cuadro, ¿verdad? Un momento. ¿No había un cuadro de nombre en esta pared? Sí. Un cuadro... No sé si... No, de gerasoles no. No sé. Nada. Está igual. Eh... Perdón. Era de pescadores, creo. O de cowboys. Bueno, se parecía un cowboy, más bien. Pero bueno. Un discurso de caoba. La madre está brillante y lustrosa. ¿Y esta foto? ¿Y esto? Otras antiguas. Aquí hay una de ellas. En el verso hay algo escrito. Incidente TR6, probad. Incidente TR6, probad. Vamos a verlas. No sé cuál coger. ¿Por qué Gross ve tiene una foto de este hombre? Puede que esta foto me sirva de agua si me la llevo. Pero solo es un préstamo. La devolveré. ¿Y la otra? Ah... No, que no creo que sea importante. Vale. Pues está. ¿Qué hacen estos niños que están hablando? Voy a presentar la foto esta. Del señor este. Ah. Mira esta foto. Es él, inspector. Yo soy abogado. Sí, lo sé. Pero me moriría la gana este de decirle inspector. Yo sé. No. La verdad es que no. No cabe duda. Es ese hombre que llegó al hotel con la señorita de Premier. Puedo escribir una declaración confirmándolo. Una declaración. Sí, vale. Claro, ¿por qué no? No tengo nada que ver. Es que iría una declaración escrita siempre. No hay nadie delante, seré botones que hizo la declaración. De ser prisa. Esquíbala. Vale, y ya tenemos una declaración al menos, vamos en que sea presionada a su niñita May. ¿A través de usted por qué no me dejan más de una vez? Mire, si he vuelto es porque usted se niega a hablar conmigo. Es por mi culpa. No solo si usted es un pelopicho activa, es un idiota. Decidió, me rap al cero en cuanto termine este caso. A ver, ese hombre. Hábleme de dónde está. No diré nada. Es un proceso de asesinato, no me conviene encubrirle, ¿sabes? ¿Ustedes trataría a la pobre señorita Faye? Eh, no. Pues eso. Diablos. ¿Se encontró alguna forma de tirarla de la lengua? ¿Y si le enseña la foto? Mira esto. Policia Báez, no voy a decirle na... Ah, reacciona. Es él, ¿verdad? ¿Quién? ¿Por qué? Es él. El hombre, que estaba con ustedes en el hotel la noche del crimen. No, no es cierto. Buen intento. Sin irte a cooperación. ¿Tienes problemas de que es él? Eh, eh. ¡Prubas! ¡Te voy para vez! Estoy tan cerca. Sí, le enseño la declaración. ¿Podría echar un vistazo a este documento? ¿Qué es? La declaración de los botones. Cuenta todo lo que veo. Habla del hombre con el que se registró en el hotel. Dice quién era. Al final tengo algo. Bueno, calmarla no. Voy a presionarla. Ahora o nunca. Me voy a marcar un farol. No se haga el adolescente. Si es que lo hace. Conteste o le mandaré esta foto a la prensa. ¿Qué? Aunque tan solo sea para hacerte testigo, este hombre tiene que aparecer. Seguro que a la prensa le encantará saber de él. Vale, vale. Usted está en abogado. Sí, ya era hora. Qué bellos vivir. ¿Por qué gesticula de esa forma? ¿Se fue que se fue de esa forma? Veamos, dígame quién era ese hombre. Ese hombre es mi jefe. Red White, el presidente de una sociedad de recopilación de datos. Red White. ¿Recopilación de datos? Sí, a una agencia de detectives si lo prefiere. Así que ese es el hombre que estuvo con ustedes a la noche del crimen. Tengo miedo de hablar. No quiero acabar como ella. Muy bien. Hablaré extrañamente con el señor White. ¿Dónde están los oficios de Blue Corp? Red White. No hay fin. Por fin una pista suya. Siempre no lo hizo, tuvo que ser él. Hay que pasar a la acción. La pregunta que me hago yo es, ¿por qué si este tipo quería matar a mí, no haber mandado a alguien a que la matase por él? Hay que decir, realmente, si no querías mancharte las manos, realmente, porque no, o sea, realmente yo no me sorciaría las manos. Me mandaría a alguien a que mandase a alguien. ¿Cómo es que te da aclaración de botones? ¿La has roto en serio? Ah, pues sí. ¿Ya está? A lo mejor tengo que ir a Blue Corp. A ver, aquí. A mi bufeto. Parece que lo solo se tomaría libre. No se ve a Goose por ningún lado. Después de que yo no investigo este lugar, no creo que haya ninguna pista útil. Pero tampoco veo nada por eso de un vistazo. No creo que había, creo que no había nada. No sé si había, no. Creo que en la planta no había nada. En uno de los chismes había en la planta algo. Pero bueno. Bien. Esto ya es ridículo. ¿Dónde tenéis este estopeco? Se formó a aclararse la carganta y me suena. Vaya, eso es usted. Hola, señor Grossberg. Vaya, vaya. Estuvo usted tremendo, amigo. ¿Cómo? En el juicio. ¿Estaba allí? Me recordó a mis años mozos. Supongo que ni él lo heredó de él y me lo pasó a mí. Me trajo muy gratos recuerdos. Sí, sí. A mis años de joventud. Joventud, divino, tesoro. Discúlpeme. Me dejó de llevar por la emoción, querido amigo. A ver, leo yo... Yo... En vuestra semblanza restrospecilla, pero la cambiaba por información. A ver. ¿Qué o...? Así que asistió al juicio. Sí. Había algo que me encantaba, ¿sabe? No pegué ojo en toda la noche. Sí. ¿De qué se trata? Pues verá, es la hermana de mía, esa chiquilla. Tengo que darle las gracias, amigo. Si las cosas le hubiesen ido mal a esa chica, habría sido horrible. Si se puede jugar tanto por ella. ¿Por qué se negó a defenderla? Sí. Ya se lo había preguntado, pero ¿por qué se negó a defenderla? Creo que tengo derecho a saberlo. ¿Derecho, señor Wright? No, no, no. Lo siento. Lo que pasa es que necesito más tiempo para pensar en ello, amigo. Estás ocultando algo, Crossberg, y no me gusta nada. Gordo de mierda. Se diría que algo le inquieta. Voy a intentar tirarle de la lengua. Eh, pregunte por el cuadro. Lo tema es que estuve aquí. Sí, había un cuadro un tanto excesivo en esta pared. ¿Excesivo? Sí, bueno, ya me entienden. En fin, ¿dónde está? Eh, sí, pues... Me atresiste de él, estaba un poco harto de verlo. Lo mentí, sí, eso es. Lo mentió. Qué raro. Pensaba que ese cuadro era muy importante para usted. ¿Quién le hizo cambiar de idea? No creo que sea de su inconveniencia. Se lo ruego, no me hable más de ese maldito cuadro. Yo, yo... Yo... ¿Hace quién no va a hablar? ¿Y si le presento alguna prueba? A lo mejor habla, que sabe. No sé si sería bueno preguntarle justamente por... Justamente la foto que acabo de coger. ¿Y si vamos simplemente al...? No creo que haga... ¡Oh, mira! Si era ese, sí. ¿El cuadro? ¿No? ¿Sí? Era... Hacía un... No sé, un cowboy ahí con el sombrero. Sí, un... De pescador, quizás, sí. ¿Es ese? Creo... Que es el corazón tan surrealista. ¡Sea bienvenido! ¿A quién tengo el gusto de recibir en mi Sansteastorum? ¿Qué? Su nombre, como se llama. Tan solo le preguntaba educadamente por su nombre. ¡Oh! Eh... Ah... Great. Fenichraight. Great. Te verás. Ya veo, ya veo. Ja, 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 ja. Magníficamente genial. Quizás le han dividido la vastísima riqueza de mi vocabulario. Y aquí, este que se pica. Soy Red White, director general de Blue Corp. La gran empresa corporativa. Me relaciono comercialmente con la élite de la élite. Disculpe con tanto mi falta de costumbre al tratar con gente de vocabulario limitado. Como una cabra. Deje que adivinar. ¿Usted está recién salido del colegio de abogados? ¿No? No se ocurre otra explicación para su visita. ¿Qué quiere decir? No importa. Bien. ¿Qué necesita? Un abogado de prestigio de un hombre como yo. Caray. La arrogancia de este tipo no conoce límites. En fin. Vamos a hablar. Hablemos, amigo. La señorita May. La señorita May trabaja para Blue Corp. ¿Correcto? Correcto. Era mi secretaria. Fue todo un disgusto enterarme de lo que hizo. ¿Lo que hizo? ¿La escucha telefónica? Sí. Le pagaba para coger el telefón y no le dije nada de pincharlo. De copilar información para la compañía es cierto. Pero puedo asegurar que no. Probamos los metodos ilegales. No, no, no. Lo que hizo es totalmente responsable. Parece que quiere convertirla en su cabeza de turco. En fin. Si es de ser asesino. O totalmente ser asesino. ¿Estaba usted con la señorita May durante la noche del crimen? ¿A qué no va a admitirlo? Pero luego sí. No sé. Apenas presta atención a aspectos tan bonos como lugar. La hora. Mi leo es. No te preocupes. Sé feliz. Sin embargo, señor White. El botón de este hotel la han disfrutado como la compañía de esta señorita May. El botón es fue sin misa. Por lo que a mí respecta, no quiero hablar con usted. Si quiere sacar mi información, siénteme en el banquillo de los acusados. Aunque a todo mundo que lo consiga. No sé. 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 es como que lo he visto antes si la verdad osea pero le digo que lo he visto antes de que le pregunto cuando lo compro o que le digo que es impresionante no se si es buena idea realmente decirle que lo he visto antes o si podría presionarle como que lo he visto creo que he visto ese cuadro de a lo mejor en algún museo o lo vi ayer y que me quiere decir algo muy sencillo tan solo hacer una sencilla pregunta que hace ese cuadro colgado en su pared el señor bright verdad right parece que no es consciente del lugar en que se encuentra y le pregunto de nuevo quieres un abogado para empezar a que vale parece que soy más bien detective más que abogado pero bueno déjeme que le corrija usted es un simple abogado carente de valor nada de nada ni mucho ni poco lo mismo que aquel abogaducho gorty berg qué uff ya ha dado un puñetazo y bien señor abogado qué piensa hacer acusarme de agresión pero será usted el que le condenen qué si usted lo dice pero si la verdad lo que dice vale no le pido que lo comprenda amigo amigo comprendo que esto se escapa de su entendimiento o le envía a ese tal gordy berg me equivoco el señor rossberg si pues pregúntale lo siguiente que hace este cuadro suyo en mi despacho a ver que le contesta quizás se cuente como puede alguien vivir únicamente para acumular riquezas y ahora lo largo de aquí no te tengo nada más que hablar con ustedes ok me he echado su poco nos vamos entonces que si no creo que presentarle absolutamente nada básicamente vamos a preguntarle al bufete grosberg pasa que ni se acuerda de que estoy aquí va a grabar me va a cargando un poco por los grabos de no pagos grabos de cristal asustado asustado algo va mal se le ve un tanto meditabundo con un como un anciano en los días a fin de sus días hoy le parezco un anciano tan solo meditaba sobre todo este rollo algo le tiene muy preocupado de eso hasta que cabe duda a ver hablemos el juicio de hoy así que así si es el juicio eh si anoche había algo que me inquietaba sabe el que de que se trata me verá el hermano de mi a esa chiquilla tengo que darle las gracias amigo si las cosas se hubiesen ido mal la chica habría sido horrible si pero no hubiera sido tan horrible bueno y por qué se negó a defenderla entonces creo que tengo derecho a saberlo derecho señor great no 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 lo siento lo que pasa es que he necesitado más tiempo para pensar en ello amigo a mi que no me va a decir así por las buenas se diría que hago la inquieta empiezo a sospechar de que se trata creo que tiene que ver con el señor white sabe ah he hecho una vista por el cuerpo o muy bien señor rossberg es que he oído un ruido la basura o sea que que me corten hablando no no es que como no tengo ganas de que me interrumpan la verdad ganas de que tengo la verdad porque luego tienen que grabar absolutamente todo de vuelta es un maldito rollo de mi enfermo es un maldito rollo de mi enfermo o sea nosotros no sabemos lo que es le confieso que hay algo que me inquieta no se de que se trata soy todo y los amigos verá es es a ver creo que me inquieta un poco todo todo sobre todo me inquieta porque se negó y también para defender a maya pero bueno creo que tenemos que preguntar por el cuadro el señor rossberg no había un cuadro grande en esa pared el otro tiempo dijo que no tenía ninguna intención de venderlo pues hoy la he visto en el espacio de director de propósito rossberg vaya no reconoción es bastante lógico un caso de ese tamaño señor rossberg si que existe algún tipo de relación entre usted y el señor rossberg uners rossberg riss y sí y sé de que se trata quio que m eso sería asesinante son amantes se aman pero creo que más siente que la chantajea o eso me parece es igual tiene algo con los texturas algo algo que le puede hacer daño le hace chantaje y separo esa prueba ineludible muy bien que este sea el momento que esperaba quiero quitarme esto de encima y quedarme con la consciencia tranquila después de todo ustedes era el sorprendente mía y quizás sea cosa terrestre de qué habla se gana la vida por medio del chantaje y la intimidación la sociedad se especializa en encontrar los puntos débiles de la gente llevo quince años pagándoles el dinero quince años y todo a causa del delito de las leyes como bien se imaginara nombres de en el reveso de ambas formas como se espera se dará esa es la razón por la que no ponga gente de la valla así que es imposible básicamente de destruiría si así lo hiciste así que esta es la conexión me cuesta mucho decirle esto dijo que eso restará white es un poco menos que imposible como que imposible no hay nadie imposible en esta vida porque es imposible porque es una información sobre todo el mundo y eso le convierte en invulnerable ya ya que ha hecho algo usted señor brosberg que puede engañar su reputación su nombre de que haya hecho algo ilegal en ese sentido otro de la jueces a abogados fiscales ajatas de negocio y políticos que su relación con él les impide hacerle daño porque también se daría a ellos mismos no me envidia así lo que ve no es más que la consecuencia de los años a ver creo que habría que preguntar precisamente el telesex que es el incidente del telesex el telesex no es más que el nombre que la policía asignó al caso ya ha sido hace 15 años una medio en vez pidió que la ayudase ¿medio? si hay mapa, mistypey ¿eh? en efecto era mapa del día la policía había encargado en la investigación de un asesinato y no lo consiguió en consecuencia la policía la acusó de fraude Maya hablaba de esto otro día dice que por ella todo lo que pude y al final conseguí limpiar su nombre pero el asesinato nunca se resolvió y sus bloques el incidente entero 6 no ¿cuál es el motivo entonces ese santaje? ¿por qué el santaje? entonces el telesex era también de secreto tiene sentido y la policía no quería que se supiese que le estaban tequizando una medio no podían permitir que se supiese pero alguien lo descubrió yo se lo dije ¿usted se lo dijo a White? le ofreció una gran suba hoy me avergüenza de haber aceptado por el golpe a la policía fue objeto de burla en todo el país y comenzaron a buscar al que se a que les había delatado cuando White se enteró vino a ver pero esta vez para chantajearme compran White controla los reyes de este país asunto si aún soy interesado en enfrentarse a él la oficina de mía la oficina de mía y llevaba años tras los pasos de White puede que tuviese archivos sobre sus hallazgos mmmm tenemos que ir a... básicamente a... a mi... básicamente que raro esta habitación parece tan... normal nadie diría que aquí se ha cometido este un crimen el señor Grossfeld dijo que aquí había pistas le iría a volver a ese menú en todo y si miramos la estantería aquí está sepado 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 a ver sentía que vamos a invitar que ha sido miro mmmm no se si mirar lo de en plan básicamente mmmm los Tl6 sabes? de la A a la I claro a ver si en este encuentro algo interesante A B F Misty Fate la madre mía y demás mmmm la miro vamos a leerlo por que no he arruinado la imagen de la familia Feli mi madre dejó esta nota de desaparición le prometí a mi misma encontrar a los que hicieron esto a mi madre mirademente una sesión de espiritismo entré en contacto con los muertos y se dio la luz de los nombres de dos hombres uno era Marvin Grossfeld un abogado que vendió la información de mi madre el otro fue el que vendió dichas informaciones a la prensa un parásito que se lucra por medio de amenazas y sanidades su nombre es vaya se termina aquí ya sabía que Grossberg y si puedo mirarlos todos vale a la J la S vale te interés quizás debería ojearnos vale ojear de gran de suicidio en el colección de suicidios de políticos policías en casi todos hay notas a bolígras white es la letra de mia ya entiendo ya pensaba que estaba involucrado en todos estos suicidios white hizo que todos se se giraran estos recortes de prensa pueden ser muy útiles a ver busquemos el mas inquietante vale ok ok si si de A de A de A de A de A de A de W para toda sesión W largo alguien ay madre mía creo que igualmente con eso creo que está bastante bien y ya hemos investigado absolutamente todos y ahora que hacemos ahora la pregunta es ¿A dónde cojones vamos ahora? ¿O qué tenemos que hacer? ¿Ya tenemos R4, pero nos damos? No sé, a Marvin Grossberg ¿O nos vamos a... Básicamente al Bluport? Que si todavía... De todo no hemos hablado con él Que si todo esto no acaba, todos por algo Es usted muy... No sé ni con qué voz he hecho Es usted muy incestante Señor Wright Sí señor Es decir algo así Sí señor Lo siento, pero tengo que preguntarle algo Señor abogado Detesto tener que repetirme Para algo más que el mensaje Lo ha traspasado su dura mañana Déjame en paz Le recomiendo que la bote mi paciente Podría repetirse tremendamente ¿Es una amenaza? ¿Queda claro? Como la duda Oye... Qué gusto Y si... Presentamos... El recorte Me lo va a quitar a poco seguramente Pero bueno... A ver... Vamos a... A presentar... La única pista que me dejó mía ¿No? Más me vale usar la vieja ¿Ve esto señor White? Este artículo habla del suicidio de un poltero Malvesa fondos públicos Y un día... Le estaría su filtro a la presa Y a un recurso final subido Después... ¿Y qué tengo yo que ver con eso? ¿Encontré este artículo? ¿Encontré este artículo? ¿No es mía? La señorita mía Tenía un archivo lleno de recortes como este Todos están agrupados bajo el mismo nombre White Sé lo que hizo... A ese hombre A ese hombre señor White Oye... Creo que más bien... Ese tipo sólo chantajea Oye... Oye... También podría haberlo... Sí... Seguramente lo sobornó O el de todos sobornarle O quizá... Lo chantajeó No... Los vio... Pues hombre... Seguramente también Es decir... Espiaba gente A... Eh... Con... Las sismas telefónicas O bueno... Suponiendo que... Así también... Trabajaba... Trabajaba... Para este... Pues... Seguramente espiaba a la gente Usted se lo chantajeaba Pero lo que más se hace es chantaje Chantaje... En... Y no sólo él... Amenazada y colación a cientos de personas Usted se está detrás de esos suicidios Que me investigaba Blue Corp ha prosperado Gracias al chantaje Este no es cierto Verás? Qué absurda acusación Señor White ¿Qué va a hacer ahora? ¿Investigarme? No, no, no... Yo dudo mucho Lo que debe hacer es encontrar El asesino... El asesino de señorita mía ¿Sí, señor White? El señor Bright se marcha Muy bien, señor ¿Qué haces allí? Un momento Señor White Eh... ¿Qué? Te digo que se equivoca Que tiene razón No... Pues... Vamos a salir Se equivoca Señor White ¿Perdón? Lo que debería hacer es enfrentarme A usted ¿En serio? Mia seguía sus pasos Le seguía de cerca Por eso ordenó al primer que pinchase su teléfono Después Mia fue asesino de todos los documentos que le mencionaban desaparecieron Así que el culpable es... Hasta un niño se daría cuenta Usted, señor White ¿Sí, señor? El señor Bright no necesitará que la acompañen En su lugar Póngame con la oficina del fiscal Claro, señor Un momento, por favor White ¿Es usted? ¿Por qué me llama estas horas? ¿Es el fiscal general? He cambiado mi día Quiero declarar mañana ¿Qué dice? Hablo del caso de Mia Faye Pues es el crimen, ¿sabes? Quiero declarar como testigo fundamental ¿Qué? ¿Qué hago? Usted dijo que no quería declarar Cálmese No he... le he dicho ¿Qué cambio de día, no? Ah, y otra cosa más Envíe a Kio a los agentes Rápido Tengo de Dante Parece confundido Pero podría volverse violento ¿Quién? ¿De qué me hago? Es que no me escucha El criminal El carnicero El ejecutor El asesino Caral ¿Qué? Se ve guay Espero que no se trate de otra de sus Señor fiscal general No creo que esté en situación de dar mis opinión, ¿no me parece? Y digo que mande a la policía ahora No se lo dije, señor Bright Es usted un abogaducho Lo mismo que es en Italia Como siempre Solo tengo que apuntarle con el dedo y... ¡Tachán! Será juzgado por la muerte de mí al caso Está más que cerrado Ningún abogado se atreverá a defenderme Que conmigo es la asociación local de abogados Le asignarán un abogado incompetente Que a su lado usted parecerá el mejor Estoy mariano Se presenta al espectador Cumpso Señor Si señor Hombre Harry el peludo No soy Harry Pote Soy Fénix Y no... Y mi amigo no se... Se llama Larry no Harry No... Si, si... Lo siento Mucho El asesino, ¿no? El espectador Cumpso Se presenta al hombre que mató a señor Tamirfei Pfff ¿Qué? Ponga Buen recaudo Está repugnante ser humano Adiós Señor Bright Ting En serio Es increíble pero solo ha pasado un día Desde que primer juicio y mi juicio empieza mañana White va a tenderme una trampa Y la acusación estará de su lado Claro está Es justifico Ayer me asignaron un abogado de oficio Eh... Lo rechate Tuve una idea ¿Night? Señor Bright No tendría yo que tener eh... Oh... Vaya 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 que es la llama... Que... Sería que te hayan puesto libertad Eh... Si... Ahora mismo... Gracias a usted Ya Me tengo que ocupar otro lugar ¿Qué? ¿Qué quieres? Si... 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 Es que a Maya todo había pasado No decreto ¿Cuánto gente necesita destruir ese hombre? Mi madre... Mi hermana... ¿Y a usted? ¿Esto es? Esto es demasiado ¿Puedo utilizarle de alguna forma señor Bright? Esto... ¿Te imaginas que le digo No defiendes de ver el juicio? Es el arte... Great Soy medium No abogado Yo creo que me animé del juicio ¿No? Sería lo lógico Pues podría animarme en el tribunal ¿Animarle? ¿Cómo? ¿En un par de fútbol? Eh... Eh... Pues sí De acuerdo Dejenlo en mis manos Eh... Va a comprarle unos pompones y uno uniforme Espere... 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 ¿Qué? ¿Qué? Es una prueba Eh... ¿No? Sí De verdad se ha bromeado Pero... Gracias Está bien Saber que está de mirada Y a veces es que no puede... Hacer nada ¿Por qué? Eh... No puedo quedarme Debrazos cruzados Va a decirle cuatro cosas Eso es cuanto ¿Solo cuatro? Bueno ¿Vendrán mañana... ¿Vendrás mañana a juicio? Claro No faltará Se va a enterar el séptimo Ya Acabamos de entrar en un nuevo milenio Pero el crimen sigue exactamente igual O incluso peor Los juicios que se eternizan Ya no tienen sentido Y hace unos pocos años Se ha fijado un límite de tres días Para los juicios Casi todos duran un día Y terminan con un precio de culpabilidad Nunca pensé que terminarían El banquillo Acusados Bueno Ya estoy hecho Bueno No te voy a decir nada Mañana el verdadero culpable Compadecerá como testigo Este Es el combate final Él O yo Ah Vale, pues ya está Si Si Voy a guardar los procesos Si Si Voy a guardar los procesos Voy a saber escribir los datos, si Venga Venga No sé si cortarlo aquí Realmente A ver cuántos minutos llevo Eh Cuatro minutos Son las 17.37 Mmm Podría seguir Si Yo creo que si Venga Venga Eh Bueno Creo que esta es el fin Si De una fue un poco de otra El caso se decidió Ah Fénix Mire Fiscal Fiscal Hoy He recibido Una llamada de la oficina del fiscal general Vaya Me he dicho que todo lo que diga hoy El señor White será la pura verdad No importa si intenta desvotar su declaración El juez aceptará todas y que dudan en mis protestas ¿Qué? Hoy también lo ha comprado al juez Así que pase lo que pase me declararán culpable, ¿no? Haré lo que sea por conseguir mi veredicto Lo que sea Pero ¿Por qué? ¿Cómo puede torturarte de esta forma un inocente? Inocente ¿Cómo podemos saberlo? Los culpables nunca reconocen serlo No hay forma de saber si alguien es culpable o venocente Mi trabajo consiste en que el acusado sea declarado culpable Eso es todo Eso es todo Esa es política Es más Ustedes ha cambiado No, o sea Has cambiado ¿Qué? ¿Es Fenix? ¿Ya conoces? No esperé ningún trato de favor Fenix, ¿verdad? ¿Qué? Sí, 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 sí ¿Qué realmente, X-Words Si que ha cambiado? ¿Fenix? Bueno, el juez está en punto de comienzo ¿No? Ah no, sea que era... que era maya ¿Qué? Esperen ¿Es abogado o no? Yo seré mi abogado ¿Qué? Venga, vamos allá No, no, no sé si esto... No sé si esto es legal, pero bueno Sobre el asesor no en el juicio contra el señor Fischer La acusación es triste su señoría La defensa está lista su señoría Oh, Great, ¿estás seguro de que podrás hacerlo? Sí, su señoría, me defenderé a mí mismo No acuerdo Como este tribunal, yéndolo de los detalles de este caso, hoy escucharemos el testimonio del testigo del crimen de la acusación. Como esto, el cuyo Dios llamo a declarar a su testigo. El juez ni siquiera pregunta por qué este testigo no declararon en otros policiales. Como si yo supiera el motivo. Si no protesto por esto, no la deba hacer por mí. Eh... ¿Protesto? ¿O no protesto? Me protesto, ¿por qué no? Señores, pues le debo una explicación al tribunal. ¿Por qué este testigo no declararon en el proceso de asignatamiento? Pfff... Yo siento muchísimo. El señor Kuwait es un hombre muy... ocupado. Y en su momento pensaba que este testimonio del crimen era más que sufrimiento. Luego tiene una que acepten mis más sinceras excusas. Aceptado, señor Discord. Aperte su actitud. A sus órdenes... Se me queda bien y todo. Quiero que se va al estrado, el señor Redwood. Venga. Díganos el nombre, por favor. Desea... 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 Conocer... Mi apelativo. Sí... Bien, ahora... Eh... No... Su nombre. Ha nacido una gran pareja cómica. Mi nombre... Es Fred Wilde. Pero mis amigos... Me llaman... Blancolignor. Yo soy el lector mandatario de Blancorp. O el presidente. Si lo prefiero así. ¿Conoceré a la víctima de señor Damien, sis? ¿Conoceré a la víctima del señor Damien? Me siento que sí, señor. no ¿Estamos 비�ó Mechanos y el señor né esto ook? Correcto, soy señor, previo para el cuarto ¿Pero si el tío del crimen te hace su cuarto? ¿Eh? ¿Por qué me preguntan lo que ya saben? Si no consigo desmontar su declaración, estoy perdido, sigo teniendo la situación de que no se vive en el mundo y yo soy un rico superviviente Pero bueno Bright, ¿cuánto sudor? Madre mía, tú estás calentando la camiseta ahora mismo, yo creo que vas a morir ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Es ropa Espero que haya hecho las paces con Dios, señor abogado, con Dios Realmente exactamente creo que con Dios es el único que no ha hecho las paces realmente porque no puedo hacer las paces con un ser que no puedo hablar con él ¡Para el Fénix! A ver, a ver... Vea, vamos a ir a las 9 de la noche creo Se estaba enfrasado en la lectura de los documentos junto a la ventana dejando escuchar una tremenda alcarabía No, alcarabía, alcarabía Alcarabía Sorprendido dirigí mi atención al edificio de enfrente del hotel Entonces se vi, un hombre con el primer punto a que tocaba una mujer Como bien sabe, ese hombre no era que otro que usted, se llevaba la boca, ¿no? También miró todo el señor también, ella también se quedó impresionada, la víctima que no es capaz pero usted le capturó Por último se escuchó un tremendo trom... Un... 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 Sí, esa señoría. Ah, hay un presente testigo. A ver. Ah, ok. ¿Se refiere a la ventana que está en frente a Bufet? ¿Se y compañero? Exacto. La única ventana del cuarto. Y estaba revisando unos documentos. Por supuesto. El Bufet Water es un hotel para hombres de negocios como yo. Y siempre estoy ocupado. De pronto escuché una tremenda alcarabía. ¿Te presiono aquí también? Tengo una idea. Un momento. ¿Una alcarabía? Sí, provocada por su agresión, supongo. Bien, seguimos. Bien, seguimos. Estoy aprendido a dirigir mi atención al hotel. Ya digo, al edificio de enfrente del hotel. No, no, no. Entonces, le pide a un hombre con el pueblo de punta que atacaba a una mujer. Un hombre con que han quedado mis profesionales. Pero, la pregunta. Ahora, a ver, Fenixer, ¿qué habla de ti? Ah, pero creo que no sirvía bien a la de esa, de esa relación. Ya me di inmediato así, ¿y por qué ya más te hace? Un momento. ¿Qué hacía así también en ese momento? Lloraba, lagre en la viva, acaba de terminar su poleprón favorito. ¿Sabía que había pinchado el teléfono en Sinitafei? Eso es irreverente para este caso. No importa, no responderé a esta autazón, la ciudad que hizo esa pechoría por su puente de tirasol. Qué gran político serios de Señor Mayer. Perfecto, bueno, un momento se presenta. ¡Segu, por favor! No he visto en el que está escapar, pero usted la capturó. Ajá. Entonces, la capturé. Bueno, aquí habría que preguntar. ¿Podría ser más concreto? Creo, básicamente, que es importante saber qué ocurrió a esta venda. No, pero... ¡Crono, capiche! Entiendo. Usted agregó a la misma y yo yo hacia la izquierda. Usted la cazó y la golpeó. ¿Está seguro? Ya lo dice que soy muy puntilloso hasta decir pasta Quizás quiero modificar su ocasión tan recién se lo ha hecho Aquí a lo mejor podemos poner, podemos presentar la prueba que sí que se quedó Que era la declaración de S1M Me ha quitado el teléporte de los suicidios Ahora que lo pienso Sí, sí, ¿verdad? Sí, 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 me lo han quitado, claro Yo creo que tendría que estar aquí, porque la golpearon y la... ¡Atención! Espere un momento, Sr. White acaba de cavar su propia tumba ¿Cómo? Dice que la víctima vio a la izquierda, pero eso se condiciona con la declaración de la S1M Ella afirmó que la víctima vio a la derecha Oh, yo entiendo, usted se vio de entenderla mal Lo dudo Mire el plano El asesino estaba aquí La víctima aquí Si ya hubiera oído por la izquierda, como ustedes dicen, se habría alejado de la puerta Se habría metido en un callejón sin salida ¿No le parece extraño? ¿Voy? ¿Está yo? Yo lo vi corrido hacia la izquierda, estoy seguro Fénix Fíjate en su cara, parece que esta vez, quizá la verás ¿Es cierto? Quizá realmente la voy a correr hacia la izquierda Claro, porque él estaba... No punto de vista, claro Entonces presentó el crimen Un segundo Señor White Si, su señoría Gracias El señoría Me dijo derecha El señor White Dijo izquierda ¿Puedo explicar esta condición a un jurado? Pfff Que ambos Tienen razón A lo mejor Claro, en ese sentido Main Dijo Derecha Y La otra Dijo Esa se dice Vale, igual Izquierda Derecha Claro, en ese sentido White Está presionando el crimen Porque es asesino Se quedó remarcado de que Iba Nace su punto de vista Hacia Su izquierda Cuando Esta dijo derecha Así que ambos Tienen razón Que los dos testigos Dicen la verdad Para marial Eh, lo dudo. Quiere decir que eso no aclara la contradicción. Hago una explicación para que sus expresiones quisieran. ¿Qué? Obviamente el testigo no presentió al crimen de este hotel. Se regula esto, ¿qué dice? Lo que he escuchado que él no vio el crimen desde el hotel. Era desde donde lo vio entonces. Desde el buffet, desde y compañía, por supuesto. ¿Por qué estaba justo allí? O sea, es obvio. ¿Dónde está el señor White? Pues sería el asesino, ¿no? Sería lo lógico. Es nuestro asesino. Aquí es donde está. Miren. Cuando lo viste yo hacia la puerta. Si él está mirando hacia aquí. Te parecería que ella corría hacia la izquierda. Por favor. Esto no es más que una broma de la vista. No es donde estaba el asesino. Estaba para que siga el Murderer. Y Murderer. Orden en la zona. Cualquiera que perturbe el orden. En esta zona. Se respuso. El Red que pretende insuyard. Se per... Se percuada. Ahjjjjjj.. El resultado resulta en un tanto descabelladas Gracias por este espectáculo tan divertido señor abogado ¿Qué? ¿Se ríe? La hilaridad de este momento me recuerda algo de la impresión que no ha sido claro por ello su señoría Querría revisar la nueva declaración Muy bien, escuchamos su nuevo testimonio Suerte, necesitarás para arreglar esa declaración, que acabaste de revisar la vez Hechos yo, se a la izquierda, ¿vale? El testigo ha sido tan medio incorrecto Y he mirado también cuando usted se agrede a la chica primero y ella corre a la izquierda Y entonces usted se ha golpeado brutalmente, eso es lo que yo vi Entonces la víctima empleó sus últimas fuerzas en correr hacia la derecha Usted se ha resiguió para asistir el corte final Eso es lo que vió, sí ni también Entonces usted se ha golpeado dos veces Es que no se acuerdan señor abogado Hmm... Un ser coherente Entonces tanto que quiero testigo Quiero y tener un testigo Y tanto que quiero, digo Eh... Sí, sí su señoría Es de diócesis A ver, investigamos, esta cuestión es correcta y el mío también. Vale, o sea, aquí ambos estamos seguro que es un poco difícil eso que dice, de que haya golpeado dos veces. No supuestamente escribió el nombre maya. No, 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 no. Vamos a protestar. No voy a... Yo no golpeé a nadie. ¡Cherorite! ¡Cherorite! No he intentado... Bueno, oculta la verdad. No sé, porque también. la posición se necesita es el que deja de entregar mi texto ¿sí? ¿que lo ha hecho yo? bueno que casi no puedo ni protesta si no que se no me dice quizás hay alguna declaración que no se me agrada A lo mejor Esto Quieres tirar el poder de muerte por un objeto Contra entender Señor White La misma recibió un único golpe ¿Qué tiene que decir a eso? Es mi poder para atacar Presiona, presiona Señor White ¿No era usted puntilloso hasta decir basta? Seguir usando este abrazo ¿Tu señoría podría pedirle al testigo que realice una nueva declaración? ¿Viste decir que el testigo está confuso? Su señoría Si hiciste un descanso de 10 minutos ¿Cómo se debe? El testigo está confuso porque miente Solicitos Implicitamente Que no se tenga el juicio Si, queremos justicia Que no se vaya Por fin me apoya el regalgo Muy bien Que deseo realice una nueva declaración Tengo al público de mirado Esta vez no se cerrará con la suya White Señor White Yo conlo Bueno Bueno Yo miraba Por lo tanto no encuentro Escuché Algo Que entonces Vio a asimita mía Correr hacia la izquierda Ese si no Usted Lo ha creado Porque Ella escribió El golpe Y luego Ella se giró Y se dirigió Hacia la puerta Entonces Usted Acaba con ella Sería de un golpe Guau Hum 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 No se Hum creo que sería mejor guardarlo aquí